Buenas tardes para todos, bienvenidos, otro miércoles más, otro miércoles que estoy muy feliz de poder estar haciendo este programa, muy feliz de estar acá. Te quiero agradecer como siempre a Hello Latam por bancarme y permitirme que este programa siga y creciendo cada vez más. Estamos por el programa número 14, no hoy mencionamos que ya metí 14, invitados de la puta madre, programones de la puta madre que pueden ir a ver todos a mi canal de YouTube. Tenemos un invitado muy pero muy especial que desde que empecé este proyecto lo banca. El primer Largar o Tragar que subí acá estando en Hello Latam me lo bancó desde el hospital, así que le damos una bienvenida de vuelta a Tavi. Largar o Tragar 14. Amigo, era entrar con muletas, tirando fachas. Era entrar con muletas, era entrar con las muletas. Era tirando fachas con las mulas, ahí. La estacioné, me la estacionaron por ahí, no... El trapito se la dejaste. La dejé al trapito. Mirá que te las cobra cara las muletas. Milky, Milky me dijo. Milky por muleta. Por muleta, por muleta. Y mejor, para que no te la rompan, boludo. No, porque come la Rayon. Era Rayon, no, no, y es tu medio de transporte. Las tengo polarizadas igual, no sé, polar por las dos. ¿Y pelotearlas? ¿No te da? No me da... ¿No te da la guita? No, no. Le voy a poner neón igual. Ah, bueno, sí. ¿Y estéreo? Uy, amigo, imaginate, vas así con neón abajo. ¿Con neón brillando las muletas? Bueno, amigo, ¿cómo estás? Bien, boludo, tranquilo. ¿Sí? ¿Tranqui? ¿Nervioso? ¿Con ganas? Sí, estoy muy ansioso de probar las cosas, por lo menos. ¿De probar los platos? No, sí, no sé por qué. Porque digo, ¿qué tan feo será? Bueno, negociamos, probamos los míos y los tuyos. Es buena esa. O sea, en todas las preguntas, vos comes. Como el tuyo. Listo. Es muy feo, pero igual vos lo ves, obviamente, por Twitch, por YouTube y decís, tranqui, cuando empiezan a ingresar las chicas que me traen los platos, te invaden el aroma. Cuando lo ves es otra cosa, ¿no? Es que yo veo la Oreo con ketchup, la Oreo, y digo... Eso no volvés. ¿Qué, en un tiro? No, 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 pero te invade el aroma ya de arranque. Ah, sí. De entrada ya tenés feo olor. Uy, eso fue. Bueno, amigo, tenemos un ratito de entrevista, vamos a charlar un poco más para... Vamos a charlar. Yo ya sé todo de lo que te voy a preguntar, pero esto también es para saber. Capaz hay cosas que hace mucho, no te pregunto, entonces me sirve volver a escucharte. Y para la gente que no te conoce, que sepa lo que haces, que sepa lo que viviste y todo lo que lleva a ser Tavi. Te quería preguntar, yo a todo el mundo acá que viene le pregunto, ¿cuándo arrancaste en redes, cuándo arrancaste a subir contenido? Pero sos el primer artista que tengo. Sí. Así que, ¿cuándo empezás a hacer música? ¿Cuándo me siento yo? ¿Cómo empezás a sentir músico? Y cuando arranqué a escribir, la primera vez que me compré, yo me acuerdo que tenía 13 años, ponele, y me fui a la librería del barrio, que era tres cuadras, fui solo y yo ya iba mentalizado con, esto me va a cambiar la vida. Ok. O sea, en el sentido de, esto no lo hice nunca, a mí me gustaba mucho el freestyle, a los 12 años conocí el freestyle. ¿Ya tiraba fría a los 12? A los 12, porque conocí, entré, había un pibe en tercer año en mi colegio que estaba vestido de musculosa de básquet, rapeaba afro y en ese momento, te hablo de 2011, 2012. ¿Y este qué? ¿Qué onda este? ¿Qué onda este? ¿Está en tercer año? Y yo salí todo nervioso y le pregunté, le dije, ¿qué haces? Pensaba un nene de séptimo grado hablando con un tercer año, viste que en ese momento es como el de tercer año, es gigante. Rangos. Y le pregunté qué era lo que hacía y me dijo, yo estoy rapeando, se llama freestyle, qué sé yo, y después llegué a mi casa y busqué, ¿qué es el freestyle? ¿Qué es el rap? Taringa. Pumba. Post. Flow. Tatatatatata. Métrica. Y yo dije, empecé a estudiar y me aparecían los videos. De toque, jalabalusa, claypole, arranqué, jalabalusa, ni el quinto ni idea. Y ahí arranqué a tirar free en los recreos, arranqué a rapear y después dije, quiero empezar a escribir. Todo empieza con el free igual. Todo empezó con el free, todo empezó con el free. Y a los 13 me compré, fui a esta biblioteca, a la biblioteca, me compré un cuaderno que estaba todo como grafiteado azul que dije, chao. Es este. Es este, lo hago pelota. No es un tapadura. No, 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 este lo hago pelota. Y me lo compré y ahí arranqué a escribir mis primeras canciones. Que algo muy loco que yo arranqué a escribir en el séptimo o primer año. Cuando yo me cambié de colegio en primer año nadie sabía mucho lo que era el rap, el freestyle, muy poca gente, amigo, vos sabés. Sí, sí. Era muy de nicho en ese momento. Era muy de nicho. Yo tampoco que lo decía mucho. Rapeaba para mí, para dos, tres amigos. No me gustó el colegio. Me cambié de nuevo a mi colegio que era artístico. Eso también me sirvió mucho para mi carrera. Y este pibe estaba en quinto año. Claro. El pibe con el que yo había arrancado. Seguía haciendo música y yo estaba en segundo año. Y estaba escribiendo una canción de rap para un evento final que se hacía en el colegio, como un evento de arte. Y me preguntó si me quería sumar. Yo le había pedido un séptimo o era una foto a ese pibe. O sea, vos te sumaste en el tema que él hacía para la muestra a fin de año. Sí, en segundo año. Y ahí yo en esa libretita escribí mi tema y por primera vez me paré un escenario. ¿Pero era tu tema en la exposición de él o fue un tema juntos? Un featuring, tipo cuatro. Éramos cuatro. Dos de quinto año y dos de segundo año. Qué locura. No, locura. Yo me sentía... El de segundo era amigo tuyo. Sí. Sí, Moonlight. Sí, sí, tengo un tema con él. Qué locura que después... No, que termine... Se vuelven a juntar más profesionalmente. No, es muy loco. Eso y es muy loco que yo arranqué conociendo a un pibe que rapeaba afuera y ese mismo pibe me invitó. Que yo en ese momento lo respetaba mucho, ¿viste? Porque no conocía mucho la escena del rap. ¿Seguiste? ¿Lo seguiste viendo en contacto o algo? No, no, perdí el contacto. Vos decís que te debe tener... O sea, capaz el chabón la flasha. Ahora verte... Yo sé que después se metió mucho más, pero en lo artístico más por otro lado. No tanto por lo que es hoy en día la industria o la escena. Nunca le interesó, creo yo, tanto meterse en la escena o en la industria de la música. Claro. Porque la industria de la música va más allá de si te gusta o no. La música es para cualquiera. No es para cualquiera. Es dedicarte a eso y entender cómo es una regla del juego. Exacto. No es simplemente quiero cantar. Exacto. Bueno, entonces vas terminando la secundaria. Vos ahí ya estás muy metido en el rap, escribiendo, tirando, chicas. Yo en quinto año había ido a una que otra compa ya. Y viste que vos vas terminando el secundario y como que tenés la presión. Uy, que voy a estudiar, que voy a hacer. Sí, no. ¿Para vos siempre fue la música? No, cuando yo estaba en quinto año, yo sabía que haga lo que haga, labure lo que labure, estudie lo que estudie. Yo iba en mi tiempo libre iba a hacer música. Mis amigos yo sabía que eso lo iba a hacer porque era lo que me gustaba. Pero todavía no lo veía como algo, che, pará, de esto se puede vivir o puedo intentarlo. Lo veía como algo que sabía que lo iba a hacer. Que te gustaba hacerlo. Claro, empecé a hacer, ¿cómo se llama esto cuando buscás qué estudiar? Té vocacional. Sí, el té vocacional. A ver qué podía estudiar. Contestaba todo y le daba música. No, flaco. Empezó a buscar y bueno, me anoté, la primera vez que me anoté, me anoté en abogacía como de rebote y yo tenía materias pendientes que no había rendido. Y yo pensé que yo podía arrancar la facultad con materias pendientes. Y me anoté todo, pum, me iba a ir y me dijeron, no, no podés, tenés que... Flaco, no te recibiste. Sí, no lo puedo creer, tengo que recibir. Un boludo. Yo tenía matemática de tercero, matemática de cuarto y matemática de quinto tenía que rendir. El matemático. Por eso abogacía, ¿no? Amigo no tenía matemática. Claro. Por eso me mandé ahí. Y pum, chao. Me fui, me empecé a laburar de lo que pude, vendía productos masajeadores en el shopping del abasto, en el espineto, en... Tenía que laburar. A la vez que tratabas de sacarte el colegio encima. El colegio encima y grabado. Pero ahí el rumbo de la abogacía fue algo como para zafar en el momento. Sí, sí. O sea, ¿en posta en ningún momento hubo otra cosa? O sea... Bueno, yo después me anoté cuando yo veía que, aparte yo tengo un hermano mayor que es muy estudioso. Sí. Y le fue muy bien en la facultad. Y yo tenía como esa presión de, che, ¿cómo le digo? Mi viejo siempre fue muy... ¿Cómo le digo que no quiero estudiar? Y con el ejemplo de tu hermano mayor. Con el ejemplo de mi hermano mayor era... Y yo siempre fui el rebelde. La familia fui el rebelde. Cada noticia mala que venía no venía a mi hermano, venía de parte mía. Y yo algo tenía que estudiar, ¿viste? Porque la sociedad te pone así. Como que si no estudiás estás medio en bola. Y a mí me gustó el hecho de estar en bola y depender de mí. Y me anoté en marketing. Me anoté en marketing. Ya habiendo terminado el colegio te anotaste en la facultad. Marketing. Sí. Me anoté en marketing. Hice el examen de ingreso. Pagué la cuota para entrar. Llego al examen de ingreso. Voy a la facultad. Pum, mochilita. Me tomo el subte. Llego así. Y digo... ¿Qué carajo hago? ¿Qué hago acá? Veo la facultad. ¿Cuándo fue esto? ¿2019? 2019. Sí, 2019. Llego así. Me siento en un banquito del patio mientras todavía quería rendir a una... A una... A una aula. Me siento así. Vieron todo y digo... No man, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Tipo rendir en matemática. Hace dos días estaba rendiendo en matemática tercero. ¿Qué voy a ponerme a rendir en matemática para entrar a una facultad y seguir estudiando matemática? ¿Algo que no me gusta? Me di la vuelta. Me subí al subte. Volví a mi casa y mi viejo... ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo fue? Me fue a la mierda, pa. No, no, pa. Me fui. Me fui al choto. Déjame... Voy así laburando y a ver qué hago. Y ahí seguí laburando, vendiendo eso. ¿Te fue? 2019. Seguías vendiendo el shopping. Me fui de ahí porque ya medio que no me gustaba y empecé a entrenar porque me había empezado a gustar mucho entrenar y dije, bueno, ¿qué hago? Yo entrenaba en mi barrio, en el gimnasio en mi barrio y es muy... Entrenar a la gente del barrio. Vienes que es un gimnasio... El gimnasio de barrio es muy de barrio. Muy de barrio. Se conocen todos, con todos. Listo, ya sabemos. Gimnasio de barrio. Y empecé a entrenar ahí. Yo cuando era muy chiquito empecé a entrenar, empecé a entrenar. Me empezó a gustar. Yo me gustaba mucho, estudiaba mucho por mi parte, ¿viste? No como estudiar algo. Por mi parte, para conocer. Claro, te interesaba... Porque me interesaba mucho el tema, mucho, mucho, mucho. Y dije, bueno, se me dio la posibilidad de trabajar en ese club de barrio como personal trainer, como encargado de ahí, porque iban a echar a alguien y al ser del barrio ya te conocen todos. Yo hacía fútbol ahí de chiquito, ya todos me conocían. Aproveché e hice un profesorado de personal trainer que duraba un año, ese sí lo hice. O sea, no fui a buscar nunca el título. Pero bueno, lo he rendido. No me gustan los títulos, prefiero... Estás capacitado. Pero estoy capacitado. Ok, aprobaste. Aprobé, aprobé. Y laburé en un gimnasio. Y mientras laburaba en el gimnasio, hacía música, hacía música, 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 música. A la par que laburabas en el gimnasio, vos ya seguías escribiendo temas, ya seguías metido. Ya iba al estudio, ya estaba metido. Ya lo estabas viendo de una manera... Sí, sí, ya estaba metido, pero siempre muy personal, ¿entendés? Nunca pensé en, bueno, esto lo voy a lanzar o esto lo voy a sacar o... ¿Y en qué momento decís, bueno, pará, sentémonos, vamos a grabar un estudio y lo sacamos por YouTube y empiezo a profesionalizarlo? Yo ya tenía dos, tres temas grabados en estudio, que me he ido a San Martín a grabarlos, bien hechos, producidos, todo, pero... O sea, todo 2020 fue grabación y sin nada. Sin nada. Porque tu primer tema sale en 2021. En 2021. Mi primer tema sale en 2021 cuando yo ya decido dejar de... Es una locura, porque es cuando yo me confirmo y decido que voy a sacar música. Yo ahí me hizo el clip y dije, con esto tengo que ir a mil. O sea, es lo que me gusta, es lo que quiero hacer. Yo decido sacar música profesional, digamos, bien hecha, con un video. Cuando empiezo a ver que gracias a Cele, con los videos que aparecían en Cele, yo empecé a tener un público reducido. Dije, yo quiero mostrar lo que hago yo. Claro. A la gente. Si tengo la posibilidad de que me escuchen o me vean 10 personas, yo quiero que esas 10 personas sepan que a mí me gusta hacer esto. Si tengo la posibilidad de mostrarlo. Y ahí es cuando digo, quiero dedicarme a esto o por lo menos mostrárselo a la gente, nada más. No dedicarme, porque yo no pensaba en dedicarme. Yo pensaba en, quiero que la gente escuche lo que hago. Darme una oportunidad. Claro, obvio. Porque a mí lo que me había pasado con el freestyle, es que yo toda mi vida tuve ganas de competir. Iba a las compes, veía. Vos ya sabés. Sí, obvio. Y no me animaba a competir, viste. Dos veces, tres veces competí y no me terminaba de cerrar el Chola Compe. Y yo dije, mirá, vos si hubieras arrancado a competir a los 13 años, hoy estaría, vos sabés. Sí, sí, obvio. Estaría completamente pegado. Pero no decidí eso, no decidí eso y... Bueno, igual tampoco era garantía eso. No, obvio que no, obvio que no. Pero sí es cierto que ya te da una cancha. Sí, sí, pero más allá, porque en la escena, en la industria de la música, viste, es como que quizá no te respetan si no salís de ahí y yo en realidad desde mi parte es, boludo, yo estaba ahí, ¿entendés? Solamente que no me quise mostrar, pero yo estuve en todo el proceso. Estuve en todo el... de 2012, amigo, yo escuchaba el Haaland, no escuchaba el quinto. Y sacás tu tema, te animás, porque ves que tenés como una buena base. Y le va muy bien, o sea, para ser el primer tema de Alien. Amigo, para ser el primer tema, yo ahora que ya tengo un tiempo, digo, y tengo muchos amigos, muchos colegas en la música, digo... Que alguien va, saca su primer tema y tiene 200 views. Claro. Y otra vez, y cuando llega a las mil, yo a mi hermano, a Fresh, ahora lleva a 6 mil, le está apoyando a 6 mil, amigo, y le re contento y lo gracias, y le digo, amigo, es una banda, 6 mil, te felicito, qué sé yo. Y yo no me doy cuenta. Bueno, te días, no lo medía. Y eso es peor. Y eso es peor. 6K. Yo me arrepiento de que mi primer tema, porque yo dudé mucho en sacar música. En vez de decir, bueno, arranco con música, arranco a sacar con visualizers. Vos fuiste por el videoclip oficial. Y puse a ser tan profesional con un videoclip, con una producción que me termine de convencer, que me guste, que al final termino ando mucho. Y no puedo bajar. Y recibís mucho también, porque recibís el apoyo de la gente, pero al mismo tiempo decís, uh, quizás me hubiera gustado arrancar más tranqui, ¿entendés? Claro. Como que seguir un paso a paso más normal. Porque tuviste un atajo, por así decirlo. Claro. Me fue muy bien el primer tema y quizás ahora tengo un tema que llega, no sé, a 30 mil. Y digo, uh, qué paja. Claro. Y ahora ya no, ahora ya no me importan mucho los números. Me importa todo lo que va atrás. Pero es cierto que empezaste muy alto, no solo en views, sino en la calidad. Claro, exacto, exacto. Que te ha dado un muy buen video. Sí, sí, yo, aparte, justo lo quería decir, cuando yo saco mi primer tema, yo me voy a Miami a trabajar. Porque cuando yo decido... ¿Después de tu primer tema? Durante. O sea, yo lo saco estando en Miami. En tu primer tema sale estando en Miami. Sí. Qué locura, mira. Que me lo tuvo que subir, me lo tuvo que subir cele. Es verdad. Y yo estaba, amigo, yo estaba en Miami laburando para hacer plata, para pagar los videoclips. Porque yo cuando me di cuenta que me quería meter profesional, dije, esto es caro. Esto es caro. Y si no, tenés una productora, una disquera, o alguien que te banque el proyecto. Y yo no quería eso, ni necesitaba. ¿Y por qué te vas a Miami? Porque dije, de alguna forma me tengo que bancar el proyecto yo. Y no tengo la plata, no tengo a alguien que me pague, ni dije, me tengo que ir a Miami porque sé que allá se labura y se hace plata. O sea, aunque te alejes del mundo, aunque te alejes de redes, de contactos. Y sin conocer también, amigo. Sin saber a dónde me estoy yendo, sin saber hablar inglés. También fue un desafío y me ayudó mucho para situaciones así en la vida. Obvio. ¿Y qué fuiste a hacer? ¿De qué trabajabas allá? Allá era, mi primer día clavaba sombrillas en la playa. Hacía la gente que se sentaba, yo le clavaba las sombrillas así, todo transpirado. ¡Qué calor! Amigo, tenía que lograr con zapatillas y medias largas en la playa. ¿Las medias blancas? Sí, sí, sí. Sí, eras uno de esos. Un piluso, 40 grados, remera blanca. Y clavaba sombrilla y tenía que hacer 100 veces así. Para que termine... ¿Por sombrilla? Por sombrilla. Para que termine, entra bien en la arena. Y ahí yo lo miraba como diciendo, girame un verde, girame un dólar. ¿Una propinilla? Sí, una colombiana me estuvo hablando 3 horas. Yo dije, esta me la propinase así, un dólar. Ah, nada. Nada, nada. Mil pesos. A un amigo le dieron un peso cubano. No, ¿y qué hago, flaco? Un peso cubano. ¿Qué hago? Lo prendo fuego, no sé, ¿y cuánto vale esto? No, aparte me trataban más, yo no sabía inglés, me hablaban por el Siri, te hablaban al celo y me lo traducían. Y yo escuchaba al africano que me hablaba y el otro que me decía, sacame la sombrilla porque llovía y tenía que ir corriendo. ¿Cuánto duraste ahí? Nada. 12 horas. ¿En ese laburo? En ese laburo, 12 horas. ¿En el mismo día, 12 horas o dividiste? No, en el mismo día, en el mismo día, en el mismo día, 12 horas. ¿Y de ahí? No, salí de ahí, amigo, toda la cara llena de arena. ¿Fuiste a, o sea, Miami vos te fuiste sin nada asegurado, o sea, fuiste a con un hospedaje y a ver qué pasa? No, sin hospedaje, o sea, allá encontré el hospedaje y vivía con 6 personas más. Yo pensé que iba a ir con mis amigos y éramos 7. Full aventura. Amigo, llego a la casa con la valija así y veo a uno jugando, full shanky, jugando el ping pong con los vasos. Sí, el beer pong. Hablaban así, yo le digo, bueno, le digo, ¿ustedes viven acá? No, me dicen. ¿Y el dueño? No, no está. ¿Y qué haces, blanco? Yo dije, no, voy a vivir en una casa que entra gente a jugar al ping pong y yo tengo mi valija acá. Y así fue, tipo, me fui acostumbrando a las circunstancias, pero aprendí mucho, fue una experiencia. Y habla muy bien de lo que estabas dispuesto a hacer con tal de tener un ingreso para bancarte la música. Yo me fui a eso, yo me fui a, es Miami, es todo muy ostentoso, tranquilamente podría haberme gastado toda la plata saliendo a bailar. En pilcha. O en pilcha, o cambiar el teléfono. Y yo sabía que tenía que devolverle la plata a mi abuela que me pagó el pasaje porque yo no me podía pagar el pasaje, me fui en plena pandemia, o sea, un pasaje carísimo. Yo me guardé la plata para mi abuela, le dije, abuela, gracias, acá está lo tuyo. Le compré un par de regalos a mi familia y me dije, esto es para los bioclips. Y me lo guardé para los bioclips. Y nunca gasté un centavo. O sea, viendo la hora, valió la pena completamente esos meses para bancarte todo lo que hiciste. Sí, porque aparte aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo gracias a todas esas experiencias que estuve allá. Yo tuve experiencias muy feas allá en Miami, mi amigo Zabel, me quisieron meter en la industria de alguna forma que... Que no está muy buena. Que no está muy buena y conocí de todo, boludo, aprendí mucho. O sea, no fue solo un viaje ir y trabajar, fue una experiencia. Y durante tu estadía allá no sacaste música, nada. Saqué dos temas. Estando allá. Estando allá saco otra vez que mi primera canción y Moonlight. Moonlight ya lo tenías grabado. Ya lo tenía grabado el videoclip, la producción, todo. Ya estaba todo. Ya estaba todo. Te quería hablar un poco de Moonlight, que es tu segundo tema. Normalmente vos sacás muchos temas y sale individual. Vos ahí ya te mandaste con un feed y no un feed con una persona, sino tres artistas, cuatro en total. Sí. Hay mucha gente que seguramente no sabe y está bueno que lo aclares. ¿Cómo es laburar un feed? O sea, alguien te cae con un tema y vos te sumás. Se piensa, se cranea todo en el estudio, entre todos juntos. ¿Cómo se decide? ¿En qué canal sale? Y es, mirá, es dependiendo el caso. O sea, puedes hacer un feed. Nosotros nos vamos ahora a un estudio. Y lo craneamos cero. Nos tomamos un fernecito y ponemos un... Y capaz de sacarle un temón. O te puede llegar la propuesta. Escucha, tengo este tema. Me gustaría que te subas vos. Estos cuarenta segundos son tuyos. En este caso, con Moonlight fue. Los cuatro pibes ya nos conocíamos porque una productora nos quería firmar. Una productora que nos ofrecía... Cuando yo todavía no había sacado ni un tema, amigo. Ni un tema te ofrecían. Que ibas a vivir en un country, una casa, una combi que te lleve de acá para allá. Hay que tener mucho cuidado con eso. Te ofrecían todo. Y yo estaba así mirando todo diciendo... Te gané. ¿Qué está pasando? No salió un tema y estoy ganado. Cuando lees el contrato decís... Estoy vendiendo el arma al diablo. Ni siquiera le hablo a un ciruja que se le ocurrió firmarme. Y los pibes se estuvieron en la misma posibilidad que yo, en la misma oportunidad. Nos conocimos ahí. Y salimos de ahí y nosotros seguimos hablando, seguimos en contacto, seguimos charlando. Nos hicimos un grupo de WhatsApp. Y Lucas y Mateo me dijeron, amigo, tenemos este estribillo. Estoy en el mundo... Ese estribillo. Mandan el estribillo, yo lo escucho y digo... Era la primera vez que me pasa algo así en Fitunny. Claro, un mundo nuevo para vos. Claro, y digo, amigo, me encantó. Yo tenía que ir... Tenía 15 minutos en mi casa. Me tenía que ir corriendo a hacer un estudio, no me acuerdo ni a ver. 15 minutos tenía. Llegué a mi casa corriendo, me puse el audio WhatsApp y empecé a escribir. Empecé a escribir mi parte. Empecé a escribir mi parte y les mando un audio de ellos. Amigos, escuchen, esto es lo que hice yo. Sí, 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 se los grabé. Les encantó. Y eso fue lo que quedó. Lo que hice en esos 15 minutos fue lo que quedó. Pero porque fue... Me están invitando a un tema que me gustó, que me copó. Quiero mostrar lo mejor de mí porque soy así. Tipo, cada vez que tenga una colaboración, yo quiero hacer lo mejor que pueda. Eso lo hicimos mientras estábamos con esta productora, que no habíamos firmado. Y nosotros, entonces, dijimos, no se lo mostremos. Este tema no se lo podemos mostrar porque van a querer firmar o van a querer robarse el tema o lo que sea. Lo hicimos nosotros de callado hasta que nos terminamos alejando de la productora porque a ninguno le salió bien. Lo bueno es que ellos te dan un estrellillo a vos, a vos te copó, te pintó su Marta, a ellos le copó lo que hiciste. ¿Qué puede llegar a pasar que, qué sé yo, yo tengo un tema armado con el que me gusta? Y te digo, che, Tabi, quiero que te sumes acá y vos tirás. Y no me gusta mucho tu parte. ¿Qué hago en esa situación? Me pasó. Me pasó con Veneta. Con Veneta me pasó. No es que no le gustaba, pero era como amigo, yo sé que puedes hacer algo más. El tema era de Rocco. El tema era de Rocco. Y te quiso sumar a vos. Me quiso sumar y me dijo, le mandé lo que hice yo. Me dijo, amigo, siento que vos podés dar más. Siento que vos podés dar más. Siento que podés hacer más. Hasta que, y está bueno eso también. Claro. Porque es como que te motiva. Te motiva. O sea, también te puede enojar y decir, amigo, es mi laburo. Para mí la rompí. Para vos quizás no. O sea, yo nunca, yo no me meto mucho en los laburos de las otras personas. O sea, no trato de decir, che, esto está bueno, esto está malo. Y pero si se suma a un tema tuyo y posta no te convence y es un tema que para vos la rompe. No, lo invito al estudio. Sí o sí. O sea, si es un tema para mí. El otro día grabé un tema con un artista. Y que yo ya lo tenía hace mucho antes de que me pase lo que me pasó. Y yo sabía que iba a ser con ese artista. Yo sabía, amigo, el día que lo escribí, dije, va a ser para este artista. Y lo hice con ese artista. Y vino al estudio y lo grabó. Para un tema mío, yo quiero que esté en el estudio cuando estoy yo. Claro. Porque yo sé que si dice algo o graba algo que no me gusta, ahí sí le puedo decir, che, amigo, ¿por qué no metes esto? Y el chon dice, sí, y eso me sirve más. Claro. Se puede buscar de una manera no tan trudada. Por eso yo lo que le decía a Rocco cuando grabé Veneta, le decía, amigo, vení al estudio, ¿entendés? Claro. O sea, si hay tantas correcciones, de forma bien, igual lo digo, Rocco, vamos, mi hermano. Veníte al estudio y vemos qué podemos ir mejorándolo juntos. Pero es hermoso, amigo. Si haces un featuring con gente con valores similares. Claro, que compartes. Es buenísimo. Si no, debe ser lo que te puede pasar. Y hablando así un poco de featuring, después sacaste un paratemas solo. Pero hiciste como medio una colaboración con Luli González en un momento. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿De qué manera se dio? No sé, no sé cómo se dio bien eso. Es un tema tuyo, no es un feat con ella porque no parece muy difícil. No, no es un tema mío y yo quería... Pero participa. Yo quería unas guitarras. Quería unas guitarras de verdad y no de un guitarrista que sea Led Zeppelin. Claro. Y yo sabía que a Luli le gustaba mucho estar la guitarra y sabía que le gustaba la música. Yo las veces que pude hablar con ella cuando estábamos en la 105, siempre hablábamos de música, nos gustaban cosas similares. Entonces dije, bueno, a ver si a Luli se copa. Entraba una canción porque a ella le gustaba mucho la música y me dijo sí, recontra. Y la invité al estudio, al mejor estudio que graba yo, donde yo grababa las voces. Y Luli me dijo, sí, de una a la mío grabo las guitarras, que se yo. Yo le mandé las partituras, los acordes. Ella me los mostró todo, le dije que sí. Se vino al estudio. Conoció el estudio, cómo me manejo yo en el estudio. Yo estaba así, tipo... Qué locura esto. Qué locura esto. Es que está muy bueno ir a un estudio. Está muy bueno. Es una locura. Está muy bueno. Yo, a mí me encanta. Y me gusta que vaya gente que no sabe lo que es. Para el que nunca fue. La energía está en un estudio. Saber que ahí puede estar pasando algo, que no sabés lo que va a pasar. No, sí, está muy bueno. Y la metimos a Luli a la cabina y grabó ella sus guitarras. Estuvo muy lindo. Yo sé que yo la pasé bien, ella la pasó bien. Y después, bueno, después vine todo el tema del videoclip. Pero se dio muy natural con Luli. Claro, no hubo que... Vimos con el video, yo le dije, si tenés ganas... A Benite. A Benite. Tirate unas guitarritas. No, estuvo lindo, estuvo lindo. Bueno, y después grabás Benita con Rocco. Yo tuve la oportunidad y el placer de participar en el videoclip. Fue una locura a nivel visual. El tema para mí fue una locura y te lo dije desde que me mostraste esa maqueta. Sí. Y antes de sacarlo, tuviste la situación que, bueno, te dejó hospitalizado mucho tiempo. Supongo que es una historia que contaste muchísimas veces. Hay mucha gente que ya lo sabe, pero capaz lo podemos contar para el que no sabe de una manera resumida, de última. Sí, 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 obvio. Porque eso también da el pie a todo lo que se viene ahora. A todo. A todo el nuevo tal. Realmente es un antes y un después, 100%, amigo, 100%. ¿Cómo se dio...? ¿Cómo se dio la situación? ¿Qué es lo que pasó? Lo que quieras contar vos. Te cuento la experiencia, lo que me pasó, básicamente. Yo fui a tomar algo con unos amigos a un bar, el mismo bar donde yo había hecho una van premier para Mala Mía, que es el tema anterior a Benita. Anterior a Benita. Entonces ya ese lugar a mí me gustaba, tenía simpatía porque ya había ido un par de más premier de otros colegas. A mí me trataron súper bien el día de mi premier, entonces dije, bueno, me invitaron a tomar algo, fui, tranquilo. Lugar amigable. Lugar amigable, 100%. No es que me fui a zona sur a bailar al bosque cuando era chiquito que iba al bosque. Fui a un barcito, tranquilo. Salgo, habíamos ido con dos amigos, nos fuimos a la camioneta, íbamos a ir al McDonald's. Yo me siento del lado del copiloto, íbamos a la camioneta. Y enfrente había tres pibes que puteaban, había uno que estaba a lo loco, puteando a lo loco, viste, que siempre hay uno en la calle que grita. Y vos decís... Sí, sí, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? Y porque sabés que son las 6 de la mañana, viste. Y sabés que te ha pasado de algo, pero decís, ni bola. Yo me siento así, empiezo a... Íbamos a ir al McDonald's, estaba buscando ir al McDonald's. Y en eso veo que viene corriendo este del que yo le hablaba a mis amigos. Yo le decía, mirá, este está loco. Pero veo que viene corriendo y me cruza. Y yo nos miro venir diciendo, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo este champi? ¿Qué hice? Estoy sentado. O me viene a robar, o me viene a pegar de una, porque venía sacado. ¿Se puede putear acá? Lo que quieras, a mí. Es la concha de tu madre, te voy a matar, tomate el palo. ¿Qué me grabás? ¿Qué me grabás? Después, a mí cuando me hicieron notas en la tele, y me preguntaban, como dudando. Ah, lo estabas grabando, y yo decía, ojalá. Claro, ahora estaría mucho mejor parado. Si lo hubiera grabado, lo tengo al tipo viniendo a pelear, ¿me entendés? Yo estaba así, sentado con el celular, por ir a pelear McDonald's. Tomate el palo, que te voy a matar, que te voy a matar. Se me pone acá, acá, te voy a matar, tomate el palo. Vos arriba de la camioneta. Yo arriba de la camioneta. Si da, yo no le respondo, me quedo mirándolo como sin entender lo que estaba pasando. Estaba recalculando. Se vuelve a subir a la vereda, y yo, ¿para qué? Me enojé, amigo, me enojé. No es fácil que te vengan a patotear y se te pongan al lado. Yo no juzgo cual cosa que yo sé. Yo no tengo problema con que me juzguen, porque si está mal, está mal. No tengo problema con que me lo digan. A cada uno le sale actuar de distintas formas en sus momentos. A mí me salió por así. Hay alguien que levanta la pantanilla y se va. Y no me arrepiento, porque yo no me bajé a pelear. Yo no me bajo corriendo. Se ven los videos, por suerte se ven los videos, que yo en los videos estoy caminando tranquilo. No bajás a seguirse la... No bajé, yo no estaba sacado, no estaba fuera de mí. Yo estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Y me bajo y cuando lo... Algo que me molestó mucho a mí es que yo he estado en lugares peligrosos, si se puede decir. Y siempre me trataron bien. Nunca tuve problema. Hay más respeto. He ido a zonas en las que uno dice no te metas ahí, porque si te metes ahí... Sabés que ahí iba a pasar algo, entonces no te metas. Tengo amigos que son de Fuertapache. Yo me he ido a zona sur con mis amigos, jugaba a la pelota, a Quilmes, al lugar... Y siempre me sentí con respeto, ¿entendés? Nunca tuve peligro. Y esta vez que estoy en Palermo, acá hice una banpremiera hace un mes. Y viene alguien a decirme te voy a matar, tomate el palo. A mí no me gustaba eso. Y me bajo como diciéndole, tomate la voz, tipo andate. Sin pelear, me bajo así, le digo andate. Cuando él ve que yo me bajé, él dijo, ah bueno, a ver qué hago ahora. En un momento él se mete la mano acá en la cintura. Como amagando a... Como tiene un arma. Él camina así rápido, camina rápido y yo vengo atrás caminando. Para hacerte creer que está encierrado. Camina rápido así, se da vuelta rápido y me dice, ah qué, querés que te mate, querés que te mate. Se da vuelta así, cuando hace así yo me quedo mirándolo. Mi amigo, yo estaba con un amigo más, hace así y se tira para atrás. Y yo sigo caminando. No digo que esté bien, pero digo, yo en ningún momento sentí peligro. Claro. ¿Te diste cuenta que...? Sí, cuando no. Sabía que no tenía un arma. Entonces yo le tiro un berretín. No me muestres los calzones, sí, ya sé que no tenés un arma, tomate el palo, andate. Yo le estaba haciendo así, andate. Yo quería que se vaya, cosa de que yo volví a mi camioneta a sentarme y estar tranquilo, porque yo no estaba molestando a nadie. Claro. Y cuando llega a la esquina, el todavía caminaba rápido. No es que me vino a enfrentar, ni yo le fui a pelear. Cuando llega a la esquina, agarra una botella de vino que está en un contenedor, me dice, tomate el palo porque te mate. Yo ahí sí dije, la puta madre que le pasa, está loco. Claro, me voy a dar a mirar. En ningún momento, amigo, ni esto. No, no, no hubo contacto físico. No hubo contacto físico. Y ahí cuando agarra la botella, me mide y cuando veo que hace este movimiento que la saca de acá, ni siquiera que me la tira así, cuando veo... Esto es con toda su fuerza, amigo. Amigo, esto... Si la sacas de acá, estás tirando a... No, estás tirando a matar, boludo. Estás tirando a matar y a cuatro metros de distancia. Hace así y cuando veo que hace así, dije, chao, hago así, me doy vuelta para... Todo esto en el video se ve, la cámara, para esquivarlo y cuando quiero esquivarlo, escucho que explota en mi pierna, en mi pierna, de lleno en mi pierna. Eso fue lo que a mí me hizo el click de, esto es grave. Porque no es que explotó y sentí un pinchazo. Yo sentí una bomba que me explotó en la pierna. Y a mí el cuello de la botella se me queda clavado acá. O sea, a mí me explota la botella y el cuello se me clava de lleno. Y esa botella me perfora un nervio, me corta todo el paquete de venas de acá atrás. Por eso yo enseguida salgo a correr con una sola pierna. Me subo a la camioneta y le digo a mi amigo... No, porque ya no te funciona. Porque me perforó el nervio. Ya esa pierna no existía. Yo ahora sé lo del nervio. Tú en ese momento no sabés qué está pasando. No, no sabés. No sé dónde te clavó, no sabés qué está pasando. No, es algo nuevo. Yo ni vi el cuello de la botella, yo estaba... Que me estaba muriendo literalmente. No sabía ni mi celular, ni mis cosas, nada. Le dije a arrancar para el hospital. Y en ese momento dije, tengo que pelear. De acá al hospital tengo que llegar. Tengo que llegar, tengo que llegar porque me muero. Y mi amigo acelera a 200 por Juan B. Justo, qué sé yo. En un momento frenan en un semáforo y yo lo miro y le digo amigo, no podés frenar. Me dice, pero amigo... Y me alumbra con el celular y cuando me alumbra y ve el auto todo desangrado ahí aceleró, aceleró. Nos fuimos a los piques, yo me saqué el buzo, me hice un torniquete porque no paraba, amigo. Es como sentir que te sangra y no para. Sí, sí, no para. Y tenés toda la pierna empapada y fría y yo decía, no. Y me puse un buzo, me saqué la remera, me hice otro torniquete. Y cada vez pestañeas más despacio, cada vez te mueves más despacio. Mis amigos desesperados, dale, 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 vamos a llegar, qué sé yo. Y yo me apoyé así en la ventana, lo último acuerdo, lo miro y le digo a mí, no, ya está, no llego, no llego. Y ahí me tranquilicé sabiendo que me estaba muriendo y empecé a pensar en las cosas negativas, viste. Qué boludo. Qué boludo. De qué manera. No sé en qué momento pasó como para estar muriéndome. ¿Qué pasó? Esto me está pasando a mí. Hace cinco minutos estabas subido en un auto. ¿Qué está pasando a mí? Decía yo, me estoy muriendo en serio, boludo, me estoy muriendo en verdad. ¿Qué playas que estás soñando, literal? No, yo decía, no me voy a morir. Amigo, viví muy poco, yo pensaba eso, decía, qué poco vivísima y yo voy a morir ahora. Y ahí es cuando llegamos a un hospital y había que cruzar la avenida. Estábamos acá y había que cruzar la avenida para llegar al hospital. Yo veo el hospital a lo lejos y digo, tengo que llegar, dije yo. Y me bajo, voy con una pierna trotando y cuando apoyo la pierna izquierda para seguir trotando, apoyo. Amigo, ahora no tengo sensibilidad, entonces es más o menos lo mismo, pero ahora ya estoy consciente. No, no, no la sentís. Amigo, yo en ese momento pensé que a mí me habían cortado, aparte de ver sangre, pero absoluta, amigo. Perdí tres litros y medio de sangre, o sea, sangre por todos lados. Yo sentía que se me cortó la pierna y me colgaba la pierna. Porque yo apoyo, no existe nada, no sentís nada de calatina. Claro, pero dais noción de lo que pasó. 100%. Apoyo así, plumba. Me caigo y ahí mi amigo me agarra en el piso y me dijo que lo último que le dije fue... Lo primero que pasó es que le dije, amigo, tengo muchísimo frío, le dije. Porque es frío de que ya no tengo sangre en el cuerpo. Y ahí él solo me tuvo que levantar, media cuadra, me arrastró, a lo último me arrastraron por el piso. Tuvo que salir una enfermera con un hidro de lavadora a lavar todo. A lavar todo. Sí, porque me arrastraron en el piso. Claro, era un mar de sangre. Mar de sangre, mar de sangre. Y ahí me metieron, yo todo esto no me acuerdo, me metieron en una silla de ruedas y ahí me metieron corriendo a un quirófano. Y ahí de parte de mis amigos me dijeron que ese es el momento en el que ellos se ponen a llorar y dijeron que murió mi amigo. Claro. Porque entregás un cuerpo muerto, amigo. Sí, sí, lo entregás. Una persona pálida, sin sangre. Peso muerto. Peso muerto que no hay forma. Mi amigo me pegaba así, pa, en la cara y no reaccionaba. Y ahí me meten en un quirófano y me inyectan adrenalina y es como las películas, amigo. 100% como las películas, se te abren los ojos así con una luz acá en la cara de quirófano. Sí, 200 médicos hablando. 200 médicos gritando, desesperados, los médicos desesperados y yo veo así mi situación y digo, no puede ser. Diciendo, no puede ser. Pero a diferencia de antes que yo me estaba yendo, estaba por la adrenalina. Claro, así. Así. Ojos abiertos. Y miraba mi pierna y decía, no, esa no es mi pierna, amigo. No es mi pieza. Claro. Y a los médicos les empiezo, yo no tenía oxígeno, no me llevaba oxígeno. Entonces yo hablaba, hablaba. Le decía, no, no, por favor, yo no me puedo morir, les voy a comprar una casa. Yo soy artista, salve el médico. Delirando. Sí, sí, salenme como puedan, pero yo... Eras el lugar ese que te quiso firmar. Sí, 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 le ofrezco lo que quieras. Salvame la vida, te compro un country. Salvame la vida, pero te juro que de acá hasta el día, bueno, te debo todo. Y se escuchaba a los médicos gritar, qué sé yo. Plum, viene uno, me plah, me clava oxígeno. No, porque yo hacía, no tenía fuerza para respirar, amigo. Yo hacía fuerza para respirar y no llegaba. Y viene plum, me clavan oxígeno en la cara. Me aprietan, me aprietan, me aprietan, me aprietan. Y yo les decía, no me voy a morir, no me dejen morir, les decía. Yo necesitaba hablar porque cuando dejaba hablar me iba. Y en un momento me empiezo a ir de nuevo. Me empiezo a ir y me decían, no, no, no. Te quedaste, te hay que escuchar, escuchar Octavio, 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 Octavio. ¿Cómo te llamas, Octavio? Yo tengo como la DNI, 4, 2, y digo mi DNI. O sea, yo estaba consciente, amigos. Yo estaba consciente, eso. No sé si es malo o bueno, pero yo me acuerdo todo muy patente, boludo. Plá, me sacan así los brazos, me empiezan a mandar sangre a rolete por los dos brazos. Sangre universal, porque no tenía ni tiempo de ver. Y las piernas, me sacaron la botella, me limpiaron los vídeos. Sí, como se puede. Como se puede. Y de ahí fue todo el proceso a salvarme la vida hasta el día de hoy, que sigo en rehabilitación. Pero fue un proceso muy largo hasta que... ¿Cuántos días? Internado 50. Sumándole terapia intensiva a 5 días, más o menos. O sea, casi dos meses. Casi dos meses. Y dos meses de... Dos meses de hospital, dos meses de pinchazo, de sufrimiento... No, de sufrimiento... De médico, de visitas. El dolor que tuve solamente lo van a entender la gente que estuvo ahí conmigo, porque el dolor de no tener un nervio perforado. Más allá de eso, cuando me cortan las venas, a mí me cocen las venas, me mandan al hospital en rehabilitación, yo tengo un nervio perforado dentro del cuerpo. Claro. O sea, tengo un nervio que está a 6 centímetros de distancia y está mandando... Señales y no se cruzan. Y no se cruzan y las están mandando a otro lado. Y eso es un dolor que yo no sé cómo aplicarlo, amigo. Yo estaba... Límite de morfina. Morfina al máximo. Tres ampollas de morfina. Rescate de morfina por sangre. Tramadol. ¿Aprendiste de fármacos a lo loco? No, no. Mucho. Y medicación todos los días, pinchazos, 6, 4 pinchazos por día. De no que me sabe que en sangre nunca, todos los días se come sangre, todos los días agujas así grandes para el tema del flujo de la sangre que no se pierda. Lo loco que no solo es el dolor físico que tenés, es no comerte la cabeza, el dolor tipo que causás alrededor, no vos, sino la gente que está preocupada. Amigo, sí, sí, todos muy preocupados. Estar quieto en una cama. No, puedes salir a la cama, amigo. 60 días quieto en una cama, mi dedo. Yo lo que disfruté... Cansado de ver serio. Cuando disfruté que me abrazaron, me levantaron así, me llevaron a un baño, me sentaron y me caía ducha de agua caliente, amigo. Claro, una locura, algo nuevo. Algo nuevo, amigo. No me bañen con un papel. Me bañaban en terapia intensiva, me agarraba una vieja en bola, me daba vuelta así, me pasaba un trapo y yo así mirando todo como diciendo, estoy entregado. Claro, hagan lo que quieran, no me puedo sentar. Yo tenía una vía central que me llegaba del cuello al corazón para mandarme medicación. Estaba totalmente entregado a... Tengo que sobrevivir, amigo. Hagan lo que sea, pero tengo que sobrevivir. Algo de 5 minutos te generó 60 días de... Al día de hoy, yo lo pienso siempre, amigo. Bueno, más de 60 porque hoy, por suerte, podés venir acá, pero estás... Pero... Que en un ratito te voy a la pierna, estás con muletas. Me baño sentado, no tengo sensibilidad, estoy con muletas, medicación tengo que tomar, no sé ni la cantidad de pastillas que tomo por día. Estoy mal a la panza porque eso también te hace mal, estoy con antidepreso. O sea, va más allá de ahora estoy acá en el programa, salgo, estoy bien. O sea, esto está bueno porque vos decís, qué bueno. Qué bueno porque tengo la fuerza para hacer esas cosas. Pero esto sigue, amigo. Esto sigue por meses. Y algo que pasó en 20 segundos al día de hoy, que ya no sé ni cuánto tiempo pasó, hoy es 18. Esto fue el 20 de junio. El 20 se cumplió en 4 meses. Qué locura. Y yo cada vez que tomo una medicación digo, esto lo estoy tomando por algo que pasó en 15 segundos. Y eso ahora lo ves y quedó lejos. Quedó lejos. Quedó lejos. No, aparte yo en el hospital, como te decía antes, estuve demasiado medicado y hay cosas que se me perdieron, que no me acordaba o que... ¿Soñas? A veces sí. A veces sí, pero lo tengo tan presente todo que no es que trato de evitarlo o no tengo problema de hablar del tema. Por ese lado, estoy tranquilo. Ahora hace dos días se estrenó Alma de Guerrero, tu último tema, que cuenta un poco toda esta historia, que está bueno que lo veamos, porque, bueno, para la gente que no tenía el contexto, ahora que contaste toda la historia, capaz se entiende mucho más todo lo que representa ese video, todo lo que representa la letra. Y bueno, nada, ¿eso vos lo escribiste ahí? Lo escribí ahí. Lo escribí y lo grabé ahí, las dos. Qué locura. O sea, quisiste mantener la esencia no grabándolo de nuevo en otro estudio. Algo bien casero. Bien casero. Es más, yo después tuve la posibilidad, cuando yo vuelvo a grabar, cuando vuelvo a entrar al estudio, teniendo la posibilidad de regrabarlo, yo dije... Dejémoslo. Eso queda así. Incluso, yo cuando quedo en terapia intensiva, Mikey, para el que no me conoce, Mikey es mi manager. Mikey entra en terapia intensiva y yo todo, así, conectado por todos lados, la miro y le digo, amiga Veneta, le digo. Porque en dos días tenía que salir Veneta. Claro. En dos días. Y yo estaba en terapia intensiva y le digo, amiga Veneta. Como que pensaste en eso. ¿Qué hago? A la gente le dije que iba a sacar un tema y de repente no saco nada. Como que estaba pensando en eso. A lo que quiero llegar es, cuando yo estoy en terapia internado, yo tenía un sonido que era la bomba de suero que todo el día, las 24 horas del día era... Pip, pip, pip. El famoso pitido. Y yo dije, esto lo voy a sacar por un tema. Esto va a ser un pitido. Y en Alma de Guerrero, arranca. Pip, pip. Y es ese mismo pitido. Vamos a escucharlo. Y a verlo también. Porque lo vi, lo vi el día que salió, pero me guardé la segunda escucha para hacerlo acá en el programa en vivo con vos. Y la letra es muy importante. La letra es importantísima. Y está bueno que le hayas puesto subtítulos también. Sí, para que vos que sabés, no hay un skip, amigo. No hay una barra que sea relleno. Todo es 100% de corazón. Ahí lo vemos, ¿no? ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está el juego? Guarda. El cantante de Tavi sufrió una brutal agresión ¿Qué pasó? Personal, no tiene una barra de relleno A mí me emociona mucho porque uno lo ve y no se pone, no es que te pones triste, ¿entendés? A mí me emociona porque todo el día me acuerdo de cuando estaba ahí, pero como que yo decidí mostrarlo de esa forma Yo decidí mostrarlo del lado de, me pasó esto, pero estoy acompañado, tengo amigos que vienen y me hacen reír Tengo la fuerza para seguir adelante Sí, no, la cantidad de gente que se han olvidado no es la cantidad de gente que fue No, no, ni cerca, ni cerca Yo cuando pasó, el día que yo me entero que estaba en el hospital y fuimos para allá Yo decía, esta sala va a estar explotada Le decía, se le votaba y tiene mucha gente, boludo, conoce mucha gente Y éramos, ¿cuántos? ¿20 y pico? En la sala esperando que salgan Bueno, a mí me dijeron que era un piso, toda la parte familiar que eran 20 personas y abajo el piso de amigos que eran otras 20 Sí, sí, era tremendo Sí, sí, yo no entendía nada, no entendía a la gente que entraba, yo veía y decía, ¿qué está pasando? Yo conocía, literalmente conocía a toda tu familia Yo hace 5 minutos estaba en una camioneta, decía, ¿por qué ahora tengo a mis amigos con los que hago música acá mirándome como estoy yo así internado, ¿entendés? No, pero realmente yo no lo mostré y nunca lo dije, pero hubo demasiado sufrimiento, demasiado dolor de parte de mi familia Yo creo que igual nadie lo puede entender, pero se nota, o sea, que fue muy difícil, muchas imágenes de tu vieja también Sí, muchas cosas que pasaron en el transcurso por detrás, yo cuando me internan, cuando me meten por primera vez al quirófano Yo tengo el recuerdo de mi tía, que es mi vecina, yo vi en un PH la que vi atrás, que es familia de toda la vida Ella trabajaba en ese hospital y la veo que entra corriendo, sonriéndome, diciéndome, dale que vos podés, vas a estar bien Que es la madre de Rodri, un hermano mío, y a la semana y media se muere ella, amigo Y era la mejor amiga, es como la mejor amiga de mi mamá, y mi mamá, con la noticia de que su hijo se está muriendo, ¿entendés? Tienes que masticar otra noticia, sí Y yo cuando me entré eso, estando internado, dije, ¿qué está pasando a mí? Dije, no, ¿qué estoy viviendo? Fue complicado Y fue muy crudo porque, nada, Rodri siempre me ve en todos los streams y está viendo esto, hermano, te amo toda mi alma, ya lo sabés Mi familia está siempre para vos, pero fue fuerte, fue fuerte porque ella falleció en el mismo hospital que yo estaba Peleando Donde ella me miraba a mí, para salir adelante, a la semana y media, sin motivo, sin nada, diagnosticado, ver muy grave, apareció ella ahí Entonces, yo ni tuve la posibilidad de ir al velorio, ¿entendés? Estaba mi familia en el velorio, yo estaba así en la cama, llorando, diciendo, ¿qué estoy viviendo? ¿qué está viviendo mi familia, amigo? ¿qué es mi mamá? ¿cómo sale adelante mi mamá después? No, todo tu círculo Todo, todo fue algo realmente muy fuerte, se sufrió mucho, pero como dije en la canción y como digo siempre, hay que buscar la forma de afrontarlo de la mejor manera Porque yo le dije siempre, yo, de lo que me pasó, yo puedo salir, quedarme acostado en mi cama, depresivo, y es válido, amigo Obvio, te hacen todo tu derecho Y es válido Y si no, la otra opción que es salir así, a comerte el mundo, amigo A decir, la vida me dio una oportunidad, me está dando una oportunidad de seguir haciendo lo que yo quiero hacer Lo voy a hacer más que nunca, en vez de decir tiro toda la mierda, digo, voy a seguir más que nunca, amigo Más que nunca, y de otra forma, mucho más motivado, mucho más profesional, diciendo Replanteándote los errores que cometés también, voy a decir, ahora voy a hacer las cosas en serio porque tengo la chance No, y cada cosa que me pasa, disfrutarla como si fuera esto, amigo, estar acá, decir, es feo pensar así, viste, pero yo todo el día pienso A vos, a mi hermano, amigo, digo, vos podrías estar haciendo este programa y yo no estoy, ¿entendés? Y no podría haber visto el avance de tu programa cuando hablábamos de este programa, cuando ni siquiera existía el programa, ¿entendés? Y hay muchas cosas así que me hicieron ver la vida de forma diferente y es crudo, amigo, es fuerte lo que pasó y hay que afrontarlo Obvio, y está bueno que lo puedas tomar de esa manera porque, como decís, estabas en todo tu derecho de estar mal un tiempo De tomarte un receso, de querer tirar toda la mierda, pero está bueno y está muy bueno que puedas expresarlo con música también Y pasó muy poco, amigo, yo salí el 8 de agosto, ¿sabes? Sí, no pasó nada No pasó nada Es más, que el tema esté grabado en el hospital, que el videoclip sea todo lo del hospital, es una locura Supongo que fue fácil escribirlo, también, en ese sentido, mucha inspiración Demasiada, me escribí demasiadas canciones, ya se va hirviendo de a poquito, al final del video Se pone todo en negro como se termina y después digo algo yo, que se cortó justo, pero digo algo, puede llegar a pasar un proyectito que estamos ahí viendo ¿No se puede saber nada? Hasta ahí, lo que sabes, hasta ahí Bueno, bueno, listo, está bien, no le hagamos más en el tema, pero nada, puede ir Se escribieron muchas canciones Se escribieron muchas canciones y algo hay que hacer Exacto, estuve demasiado motivado, demasiada inspiración, las letras caían solas, no tenía que pensar en ningún tipo de nada Así que música hay demasiada, música hay mucha Bueno, amigo, nada, muy contento de que estés acá Literalmente la entrevista más emocionante que tuve Para mí también, o sea, estar acá, porque yo siempre lo veía al otro lado y yo vi la primera estando en el hospital Que fue la de Manu, me acuerdo que me escribías Que fue la de Manu, yo la vi en el hospital y estaba así mirándola Y yo hablaba de esto con vos hace rato, yo sé que antes de que lo hagas, vos ya venías con este proyecto Sí, un año antes de que salga Así que te felicito, amigo, te felicito porque te está yendo bien y te agradezco por también invitarme y darme el espacio a mí para estar acá ¿Cómo hacemos para pasar de estar así como tan en esta? Se pasa, se pasa, ya está A pasar a hacer preguntas picantes y sin ningún tipo de sentido Porque ahora te voy a preguntar Sin ningún tipo de filtro ¿Cuántas veces te masturbás por día, entendés? Y yo te digo, mirá, en el hospital tantas veces Hospital y cuatro o cinco, no sé qué más hacer ¿Te das intensiva? ¿Claco? La vieja que me... No, juega, juega Bueno, escuchame, vos tenías ganas de los platos, me dijiste Te presento para mí el peor de largar o tragar, la bomba explosiva El patecito, pate con serenito La pulpa Chisito con... Chisito con yogur de vainilla Galletita menstruada de Oreo con ketchup Uh, mirá este, Tabi Mirá que se te manjar Mirá que presentación, amigo Cuando lo tenés en persona es otra cosa No, igual el olor hoy tranqui, eh Comparado a otras veces ¿Cómo querés hacer? Vos sabés cómo es, lo voy a pasar a recordar para la gente que no sabe Tabi me va a hacer una pregunta a mí Antes me va a elegir un plato Y si yo no respondo tengo que comer Después viceversa Yo le hago la pregunta a él Tenemos los tachitos de Hello Latam para vomitar No van a hacer falta ¿Hoy? Bueno, ¿querés empezar preguntando o querés arrancar respondiendo? Preguntando Bueno, dale, primero elegimos un plato ¿Para qué suele hacer la gente? Primero pregunta Sí, sí, primero pregunta Entonces pregúntame vos Listo Vamos con el no te lo recomiendo ¿Con ese ya? Eh, vamos a ver qué onda ¿Este no sabemos que tiene o sí sabemos? Sí, es marshmallows con salsa de fileto fría No, amigo, es una barra Tabi En tu anteúltima canción Veneta Tirás una barra al principio que dice Se me olvidó que algunas flores tienen espinas ¿Nos la podés explicar? ¿Tiene algún tipo de dedicatorio especial? ¿Por qué te reís? ¡Qué hijo de mil putas! No, porque nunca te pasó de estar en patas en el parque Y pisás y decís No, mal ahí me olvidé que esta flor tenía espinas ¿Qué cucharad tengo que usar? La que quieras también Vamos a sumergirlo No, ¿qué haces? Es enfermo ¿Te vas a amar a todo? Algunas flores tienen espinas Algunas flores tienen espinas Es bueno saberlo Y algunos marshmallows tienen salsa de... No, no, no Esto es para vos, Nico 12 clavos, boludo Yo no me clavo ni medio Él vino por el récord Está temblando, boludo Empezamos fuerte, eh ¿La pierna? ¿Todo bien, amigo? Ya está Toma agua, toma agua El problema es cuando... Llega la salsa No, el problema es cuando entendés Que eso lo comes con fideos Que el otro lo come... Cuando entendés que estás mezclando cosas Que no se mezclan Es jodido Y se sienten mucho de los gustos Bueno, amigo, amiguito Ahora hay que responder ¿Eregí mi plato? Vamos aquí con el mousse ¿El patecito? De dulce de leche con vainilla Ramita Como todos saben Yo soy muy, pero muy, pero muy amigo de Cele Como hermano, te diría Familia Tu novia Desde que nacimos la gente quiere saber ¿Alguna vez sentiste celos de nuestra relación? ¿Vos sabés que con Cele tenemos relación de hermanos? Sí, sí, sí Dormimos juntos Mirá, la verdad Siendo 100% sincero, no Lo que me pasó a mí es que yo Yo conozco a Cele Y la conozco con vos, ¿entendés? O sea, a mí me presentan a Cele Y ¿sabés lo que pasó? Aparte de eso La combi completa Ella me... Empiezo a hablar con ella A chamullarnos Y me cuenta Y sí, yo tengo un amigo Tabi es mi hermano Entonces, o sea, yo ya sé Tabi es mi hermano Y lo que me pasó Que para mí... No es que aparezco después Si aparezco después Se pudre El tipo de relación que tienen ustedes Y te da un poco más a la inseguridad Pero no, la verdad que muy bien Y lo que me pasó es que me caíste 100 puntos, boludo Claro Tuvimos una charla Sentados en la pileta Hablando de reggaetón Y dije, este chaval es un capo Sí, 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 vos también Si hubiese sido un boludo Y bueno, capaz No, por ambas partes Por ambas partes Si vos hubieras sido un boludo para mí Hubiera sido un problema Porque también Ahora te hago la pregunta yo a vos ¿Vos sentiste celos? No, no Porque es tu hermana ella Y aparezco yo No, no, no Sí tuve celos de hermano Como de... A mí nunca me gustó ver a Cele con alguien O con... Pero por el hecho de cuidarla Cosa así Pero por tu parte no Pero porque somos muy amigos O sea, nos hicimos muy amigos Como para sentir celos No, no La verdad es que Mi respuesta fuera de joda es no Porque es eso Vos viniste con Cele Y entendí perfecto el vínculo Aparte que no soy muy celoso Pero es cierto que capaz El vínculo que tiene usted Para otra persona Puede llegar a ser Sí, obvio, obvio Es que yo tuve una relación En la que era conflictivo ¿Tu vinculo con Cele? Sí, sí Es que puede llegar a pasar Pero yo entendí Mucha gente preguntó Cuando yo puse preguntas gigantes para Tabi Todo el mundo ¿Pasó algo con Cele? ¿Sentiste celos de Cele? Como que la gente Es que amigo No puede entender la amistad Entre el hombre y la mujer Yo tenía amigos Cuando laburaban en el gimnasio Que venían todo el día Y me decían Boludo, estás de novio Viene ahí Yo decía No estoy de novio ¿Por qué? Ni pensaba hacerle Sí, por la chica esta No, es mi mejor amiga Dale, boludo ¿Viste, boludo? Y después te decían A solas, amigo Dale, contame Yo no soy boludo Sí, sos boludo Te estoy diciendo que no Pero así me preguntaban realmente La gente posta Gente muy cercana Me preguntaba posta Ni en pedo va a tener esa duda De si vos tenés un amigo Cele tiene una amiga Pero si es entre el hombre y la mujer Hay algo de que No existe No pueden ser amigos Aparte hay algo que Cele y yo nacimos juntos Nos criamos Literalmente desde que nacimos Igual Si llegas a estar con Cele La hiciste bárbaro Porque yo estoy perdidísimo No desconfío No, te estás comiendo vos No te enteraste de nada No me enteré de nada No, no Con Cele venimos hace Vos con tus años Vas de novio Y tres y pico Cuatro Y nosotros 22, 23 Oh, boludo Pero somos una relación abierta Ah, listo Lo estoy blanqueando ahora Para los que Todos los que tuvieron dudas Cele y yo somos una relación abierta Yo no tengo ningún problema con Rama La Rama lo aceptamos Está, está todo bien Está todo más que bien Estamos con Tabi también juntos Sí, sí, sí Que después aparecen clips, boludo Dale, basta Bueno, te pregunto Vamos con una galletita menstruada Bueno, Tabi Te voy a dar tres artistas argentinos Y vos tenés que decirme Uno que te parece que está infravalorado Uno que te parece que está bien valorado Y uno que te parece que está sobrevalorado Los artistas son Mesita Lil Cake Y Lauti Graham Tenés que elegir uno para cada Adjetivo Y a responder Ok Con la música y el arte no hay muchos argumentos A cada uno le gusta lo que le gusta Obviamente Vos y yo podemos tener respuestas diferentes Olídate Para mí está infravalorado Mesita Siento que Hoy en día el oído de las personas Está en 15 segundos 20 segundos de TikTok Y no en lo que hay detrás de un artista Como yo hace esa canción Mesita me parece que está infravalorado Es un artista de la puta madre Bien valorado Creo que está Lil Cake Porque es un chabón Que le mete hace mucho tiempo Más allá de Haga lo que haga La música que haga Yo sé que es un chabón Yo cuando tenía 17 Veía stream de él Produciendo Sé que es un chabón Que siempre estuvo en la música No es que apareció ahora Entonces Yo creo que cada persona Tiene lo que se merece No digo que alguien Tenga algo que no se merece Cada uno lo tuvo a su manera Así que está bien valorado Sí Se fue a la mundial Conozuna Se fue al pingo Se fue a un lugar Que no se lo esperaba nadie Y es por los 15 segundos de TikTok Lo que te digo yo Entonces ahí es cuando digo No te puedo valorar Tanto, tanto Como el trasfondo De una canción Perfecto Como te decía Mesita Y The Lacticram Y está sobrevalorado Mi argumento es No lo pondría sobrevalorado Lo pondría bien valorado Yo creo que cada uno Tiene el valor que se merece Pero es esto que te decía recién O sea Son artistas De 15, 20 segundos O que quizás Cuanto al arte No me transmite mucho ¿Entendés? No hay algo que yo diga Escuche esto y me llevo ¿Entendés? Que no hace falta que lo hagas Solo que digo A mí personalmente No, no Es completamente personal Personalmente a mí No me llega Entonces no te daría El reconocimiento mundial O ir a un baile Y que esté sonando Todo el día A tu música Porque digo Qué sé yo A mí no me genera tanto Entonces diría Que está un toque Sobrevalorado Pero le va bien Le va muy bien Así que éxitos por él Bendiciones Que le vaya bien A los tres y a todos Bueno, muy bien O sea Completamente argumentada Esa ya la pasé Sí No como más esa No comes más galleta Listo Ahora sí Te pregunto yo Esperá Tienes que elegir Y allá ¿Este? Sí, sí ¿Me querés hacer sentir Lo que vos sentís? Sí, porque quiero que tengas El palar que tengo yo ahora Que está en la D Yo respondo todo Y amigo Sí Rama En este programa Cuando yo no estaba presente Porque estaba internado La estaba pasando muy mal No Qué boludo Estaban mis peores momentos Yo veía tus programas Para subírmela Y te preguntaron ¿Cuál era mi peor canción? Creo que te preguntaron una Y vos respondiste dos Si mal no recuerdo Tres No, sí, respondí dos Yo en ese momento Pedí un rescate de morfina Porque me No podías Condener la noticia No podía Condener esa noticia Pedí Toqué Rescate de morfina Y lo tuve que pasar De alguna forma Ahora que estoy acá Presente Cara a cara ¿Me podés decir Cuál es el peor videoclip mío? Peor de todos Voy a ver Las miniaturas Para acordarme el videoclip Mira que ahora No puedo pedir morfina No puedo pedir rescate No puedo hacer nada El peor es Alma de Guerrero Amigo Siento que no transmite nada Era el más hijo de puta El entrevistador Pará, pará Vamos a ver No, lo peor es que yo Tenemos confianza Si no te diría Ahí tienes razón No puede ser Quizás podría haber algo hecho mejor A ver Ya lo viste El peor, ¿no? Y déjalo que fluya Déjalo que fluya El actor un pelotudo No, no Joda, pará Vamos a hablar en serio Obviamente tu nivel de videoclip subió Como tan O sea, vos evolucionaste mucho En ese sentido también A partir de Mala Mía O sea, Mala Mía Veneta son una locura A ver, ponele Madrid, déjalo que fluya acústico No los voy a contar Porque son Acústico Son acústico con una guitarra No los voy a contar como video oficial Bueno, tengo Tengo un par Pero no sé cuál Tengo cuatro o cinco Ah, tenés varios Cuatro o cinco Varios que son los peores No, pará A nivel videoclip Ayer me gusta mucho Pero a nivel videoclip Es un one shot ¿Entendés? Como que capaz a nivel videoclip No llevó tanto No llevó muchos cambios de ropa No llevó Es one shot No tiene nada Así que no lo contamos De última No, como quieras vos O sea, a nivel videoclip Lo pondría ayer por eso Pero entiendo que es un one shot Que es un video distinto Me gusta porque ya empezás Es el momento en el que empezás a elegir varios Sí Cuando tenés que elegir uno Empezás pa, pa, pegar Elegílo, boludo, elegílo Y otra vez me parece Pero porque fue el primero Porque como te digo Sí, nada más fue el primero A nivel tus temas Obvio, obviamente Evolucionaste musicalmente Yo no puedo ver ese video ¿No lo podés ver? No lo puedo ver No, yo ese tema Yo lo hablé con Mikey muchas veces Muchas noches en mi vida Me voy a dormir Te lo juro, amigo Me voy a irme a dormir Y digo Lo archivo Lo saco Tiene casi 100k, boludo No me importa Cuando lo veo El videoclip que arranco En una bicicleta Que no tiene rueda Que estaban las dos ruedas pinchadas Que habían dos chicas Que pasaron por ahí En bicicleta Y les pedimos Si me pudieron apretar la bici Yo tengo una bici rosa Que toda pinchada Que tenés que hacer Fuerza, amigo Bueno, coincidís conmigo Yo así Con cara de No, no Cara de otra vez Total Sentado tomando una birra, amigo Delante del pico Tomando una birra Una quilmes del pico Así Villaluro mal No, descartado Ese video Descartado Lo bueno es que ahora La gente lo va a ir a ver Mucho más Va a llegar a 100k Y se van a cagar de risa Todo lo que estamos hablando Nosotros ahora Si, si Van a verlo Y se van a estallar Cuatro boludas Haciendo que bailan No, no, no Puedes hacer ese video, amigo Te pregunto yo Yo las dije acá las dos A ver Te di un líquido Un sólido Un sólido más Bueno, Tabi Como todos saben Sos muy amigo de CL Y también comparten grupo de amigos Nosotros en Largar o Tragar Suponemos Que alguna vez Estuviste con alguna amiga del grupo ¿Nos podrías decir Con quién? Pero pará ¿En qué sentido? ¿Tar de qué manera? ¿Comar un café? Dale ¿Qué? ¿Tengo que decir nombre y apellido? Y DNI Digo nombre No tengo problema ¿Y la gente Conoce al grupo? Porque todo el grupo Se le lo mostró en YouTube Entonces Jugador de Holanda Ok La 10 en Holanda El 10 de Holanda ¿5 skills en el FIFA? 5 skills en el FIFA Y en la vida No, no La gente no sabe Es 5 skills en el FIFA Ok ¿Lo tengo que decir yo? ¿El jugador? ¿Quién es el jugador? Memphis Depay Memphis Depay Ok Lo dejamos ahí Y el que sabe Y el que vio el contenido de CL Creo que mucho más No te va a aclarar Y si no que investiguen ¿O no? Bueno Que vayan a ver los videos de CL Los de Mar del Plata Sí Este mi título en el oro Bueno Memphis Depay Jugador de la selección de Holanda Espero que nos esté viendo Le mandamos un saludo muy grande También cantante Memphis Depay Sacó temas ¿Viste? Sí Bueno Basta Basta Esperá Me tenés que elegir el plato Es verdad No, no Te juro que solo vi rama Ese Galleta Galletita menstruada Come amigo Dale Arranca Ramín Hace poquita hiciste una fiesta Wasabi Fest Sí Para el que no sabe La más picante Sí ¿Cuánta plata sumaron Entre todos los sponsors? Hijo de puta O hija de puta Para la que escribió las preguntas Pará, pará No, boludo Pero boludo Pero no puedo quemar a los sponsors Está todo bien Pero entre tanto y tanto tampoco Si te tiro No, no, no Bueno, comé tranquilo No, no, no Nada, nada Pero yo te quiero ver Cómo comes esa mierda Ah, Dios Tabi Pulpa Uh No, esto es un bardo Amigo Tabi Sabemos que tenés bastante relación Con el artista argentino Mundialmente conocido como Trueno ¿Te animás a llamarlo ¿Te animás a invitarlo al programa? ¿Un FaceTime? Ay, te estoy matando, amigo Ay, me estás de buena Si ves te clips hasta allá Por si está en línea Si está en línea Capaz que es Mateín Oh, no No, no Sin contexto No le avisás Le llega una llamada Video tuya Te mando un besito, Mate Le mando un beso Ojalá vea el clip Y te diga Che, amigo No pasó nada No, no Mate la puta Aquí te parió ¿Hay una servilletita o algo de eso? No No Eh, God ¿O no? No está mal, boludo No está tan mal No está tan mal Sí, un aplauso para Tabi Por favor Boludo Es un invento de la puta madre Amigo No, no, no Es una merienda buena, eh O sea, para estar hablando y charlando Bueno, Tabi Me tocó preguntarte ¿Cuál me das? Este Yo respondo todo, no como más Rama Como la gente sabe Estamos hablando hace un ratito Con el proyecto de la Wasabi La fiesta Wasabi La fiesta de reggaetón Está yendo bien Por suerte Gracias a Dios Sí ¿Tienen alguna fecha planeada Afuera de Capital? ¿Cuándo? Y me cagan las sorpresas Sí O sea, no confirmada Voy a responder ¿Vamos a responder? Sí, sí, sí No hay nada confirmado 100% Pero Estamos con ganas Y ya tuvimos unas charlas Para Irnos en enero a la costa Así que ¿Cuándo es enero entonces? Enero a la costa Afuera de Capital La gente que va A la costa en enero Que esté atenta Porque se puede venir Wasabi Mardel Wasabi Pina Hermoso Y bueno, nada Bueno, lo estamos confirmando acá Básicamente La gente que se prepare No hay nada confirmado Que la gente se guarde enero Para la costa Pero si vas a enero a la costa Estate atento Una y una Para cada uno A los dos nos queda la bomba explosiva ¿Mita cada uno? Ese está ¿Mita cada uno? No pactás ni en pedo Si comés todos los miércoles Comés esta mierda Yo con este Estuve cerca de omitar Tres, cuatro veces No me la conté Y bueno, Tavi Tu última pregunta Y te libero, amigo Y basta de esto Y vamos a ver en algo rico Escuchamos recientemente Lo que te pasó Que te tuvo casi dos meses hospitalizado Durante todo ese tiempo ¿Tuviste algún encuentro sexual Con alguien? ¿Nos querés contar? ¿Tuviste dos meses? No creo que dos meses solo ¿Tuviste alguna visita? Eh, mirá Estuve cincuenta días Pasaron cosas En el día dos Totalmente En la pinta intensiva Pasaron cosas ¿Cómo es la pregunta exactamente? Mirá, yo no te voy a pedir que desnombres No te voy a pedir que quise a nadie No No lo voy a hacer Por lo menos quiero un... Algo más puntual ¿Qué info querés? Exactamente ¿Y detalles de una noche? ¿Cómo se da? Para, ¿cómo se da? ¿Por qué? ¿Horario de visita? Es una persona con la que yo ya tenía confianza y relación Ya nos íbamos viendo Pero no a las seis de la tarde, supongo Ah, en el hospital ¿En el hospital? No, obviamente Yo estaba... Justo el día que me pasó lo que me pasó Yo me estaba yendo a la casa de esta persona Y el buzo con el que me hice el torniquete es de esta persona Entonces, ella fue parte Y ella quería venir a visitarme La madre me estaba ayudando mucho también haciendo reiki O sea, es una persona con la cual tenía mucha confianza Si no, yo no quería que nadie me vea así Y no, es una situación muy vulnerable No te cortas el pelo hace cincuenta días, amigo Yo mandé en DM Estoy en tal dirección Sala 335 Me dita al hospital Previa, solo mina No es que estaba chamullando Me vino a ver Yo estaba con un amigo más Que es mi amigo Es el que se iba a quedar a dormir Un Nico Le mandaba un beso a Nico Se iba a quedar a dormir él Vino ella también a la noche Y vinieron dos amigos más de ella Tipo, ranchábamos, charlamos Y ella se terminó quedando un rato más Se fueron los amigos Se terminó quedando un rato más Pusimos una película Nico estaba acostado en la parte donde duerme la gente Y ella estaba del lado mío ¿Nico es el que filma? ¿Las películas? ¿Qué películas? Las películas Para adultos Es el tercero Nico estaba en Nadarnia Sí, sí Nico bajó a sector fumadores Y se quedó dormido Y le dio la de Omar Y estaba en otro país Y nos dimos un besito ahí Ah, un besito Y después vino otra vez más después Ok O sea, en los 50 días Los 50 días Tú más activo del resto del año Ah, bueno Está bien Listo Listo No te indago más No te indago más Bueno, tirámela, dale Rama Estás en pareja hace varios años Con Cele ¿Cuál es el deseo sexual de Cele? ¿Qué qué? ¿El deseo sexual de Cele qué? Ya me imagino por dónde va Que no podés cumplir Sí, sí Uuuu No, no Contame No, ni un pedo Me tenés contame Sí, después Después No ¿Qué no podés hacer, boludo? Justo de este plato con esa pregunta a la concha No, yo ya lo sé Come, come, amigo Sí, boludo Come tranquilo Come, disfrutá, boludo Te traigo un vasito de coca Disfrutá No, come eso Come eso No quiero, amigo Come eso Vamos mitad y mitad Para que veas lo que se siente Y cerramos los dos llorando Vamos mitad y mitad, dale Sí, dale Chin, chin Chin, amigo Por que estés de vuelta acá Gracias, hermano No, no, no No, no, no No, no, no Es raro, amigo Sentirle el gustito ese a chimichurri Lo tenés en la falsa Callate, callate, callate Lo tengo ahí chocolate y chimichurri Ahora pasando así por Sentirlo, sentirlo Que hace vomito, amigo La tercera acá fue fuertísima Es realmente feo Este peor Yo creo que probé un poquitito Yo creo que este es el peor El marshmallow segundo peor Y estos no los probé Este a mí no me gusta Por el ketchup A vos te va a gustar este, seguro Porque son medio random Voy a probar uno ¿Cuál me recomiendas? Ese no me disgusta tanto a mí ¿Vos lo probaste ese? Sí Yo lo probé todos ¿Este lo probaste? Sí Pate A mí me gusta el pate ¿Pate con qué? Serenito de vainilla Para mí no está tan mal No está tan mal Permiso, permiso Me merezco esto Sí, ahí serenito afuera Después comemos Igual está medio infectado de pate ¿O no? Ah, va a ser raro No, está loco Este es chabón, boludo No, esto es el peor ¿Ah, sí? No, esto es una verga, amigo Pero se traga fácil ese Esto es gravísimo Toma, sacate el mal gusto, amigo Toma, toma, toma No, amigo Será muy feo ¿Te gustó? No, no, toma, toma, bajalo Bajalo Amigo, te va a hacer mal Te va a hacer mal Che Este sí Este sí Este sí No, tengo un quilombo en la boca, amigo Amigo, toma, toma agua Toma lo que quieras Tengo un quilombo Con lo que acaba de hacer este muchacho Podemos ir cerrando Para YouTube Largar a tragar número 14 Escuchame ¿Ves a alguien capaz de superar este reto, Tavi? ¿Alguien que creas que puede bancarse el reto? Al Chapu Martínez ¿Al Chapu? Al Chapu Uy, puede venir por una mona ahí, eh Sí, sí, lo segundo día Al Chapu ¿Lo ves? Sí Ahora está con la pelea ¿Cuándo es la pelea? Y a fin de año Pero hay que ver Capaz está cuidándose y no quiere comer Ahí le hablo Le voy a preguntar Le hacemos llegar Le hacemos llegar el clip Pero bueno Si no es el Chapu O alguno de la música Me gustaría que metas Y bueno, seguramente En algún momento de artistas Pasa que capaz Viste Es mucha vida privada también No se presta mucho a eso Yo porque soy familia Pero si no Quizás en otros me llegan a preguntar No Tomatela ¿Qué te pasa, boludo? Bueno, esto fue Largar o Tragar 14 Junto a Tabi Vayan a seguirlo a todas sus redes Escuchen su tema Que escuchamos en la entrevista Una de las mejores entrevistas De todo el programa Y bueno Probó todos los platos Respondió todo O sea, básicamente hizo todo Tabi Así que vayan a seguirlo Muchas gracias por ver este video Suscríbanse, likeen Y nos vemos en el próximo Largar o Tragar Chau